¿Qué es el Núcleo Ejecutor? Para que ellos mismos manejen su plata, que ellos mismos hagan sus compras con honestidad, con transparencia, ellos mismos terminan esa obra y empezamos con otra obra. Esos son los Núcleos Ejecutores de todos los rincones de Ancash y el día de hoy esta reunión con los presidentes es para decirles que ya el día primero vengan a recoger su cheque que haremos entrega a todos los Núcleos Ejecutores que se están formando. Tanto que hemos anhelado para este proyecto. Creo que en nombre de la comunidad campesina Cadre Grande les saludamos, señor presidente, muy agradecido por el mejoramiento del Metro Campo Deportivo. Para el bien de la juventud y bien de la Metro Comunidad, muy agradecido. Señor César Álvarez, el pueblo de Basta está con usted y vamos a seguir nuevamente con el lujo para poder presentar más documentos porque hay muchas necesidades en nuestro pueblo. Muy agradecido al nombre del distrito de Basta. Bueno, en aulas, agua de desagüe, cosas deportivas, comedores populares, tenemos trochas carrozables, puentes, electrificaciones, todo lo que ellos necesiten está ahí. Más de 100 Núcleos Ejecutores, que es la primera etapa. Y luego seguiremos implementándolos más. Son los pueblos más alejados donde nunca llegó nadie. Aquí están ellos. Tantos políticos que vienen nunca han cumplido con nosotros. Pero es por ello, señor presidente regional. Pues le agradecemos infinitamente al nombre de la comunidad del casero de Mishki. Muchísimas gracias. Pues ahora le agradecemos. No sé, no tengo más palabras como agradecerle, señor presidente. Por este proyecto que hemos logrado, pues ese puente peatonal. Muchísimas gracias al doctor Garry, a la licenciada. Muchísimas gracias. Y a usted le agradecemos. Muchísimas gracias. Y estamos con usted, señor presidente regional. Pues le agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Contento porque esa sonrisa de ellos es una sonrisa de años y años que esperan. Gente frustrada, amargada, porque nadie los apoyó. Hoy su sonrisa es una alegría para mí porque por fin se les va a dar lo que ellos necesitan y lo van a construir con sus propias manos. Ahora hemos logrado, gracias a él, gracias al equipo técnico, gracias a usted, y esperamos que nos visite a nuestro pueblo, que es Huata, a la Virgen de la Asunción. Nosotros quedamos agradecidos por la colaboración que nos atiende acá su personal administrativo. Y yo espero que nos vamos a presentar con muchos núcleos. Muchas gracias, señor César Álvarez, y invito a usted a la asistencia. Recibele al pueblo de la zona costa de Ancash, Chimbote, Casme, Guarmey, que ahí en Chimbote tú abres un caño y tienes agua. Abres otro caño y está agua caliente, tienes. Aquí no encuentras agua a seis horas de camino. Aquí no tienen luz. Tú en Chimbote machucas un interruptor y ya tienes luz. Aquí nada, tienen mecheros, no tienen luz. Yo sé que en Chimbote hay necesidades, pero hermanos, miren la sierra. Y en Chimbote hay muchos hermanos de la sierra que viven, nuestros padres, nuestros abuelos, son de la sierra. Y ellos no me dejarán mentir que ustedes, su colegio se caía, hoy hay colegios nuevos. No tenían carreteras, hoy hay carreteras. Ustedes, mis mayores, que son de la sierra que hoy viven aquí en Chimbote, ustedes se dan cuenta que sus hermanos, familiares que han dejado en la sierra como ellos, siguen sufriendo. Por eso estoy ayudándolo más a ellos. Pero quiero un montón a Ancash y a todos nuestros pueblos. Le pido que no se pongan celosos mis vecinos, mis hermanos de Chimbote, porque también estoy haciendo obra para ustedes. Gracias.